Hola, estos juntos desde casa.com y yo soy Roberto Majadas. Esta iniciativa surge de un grupo de gente que nos dedicamos a la tecnología y estábamos pensando cómo podemos ayudar a la sociedad, a nuestra comunidad desde casa en la cuarentena y siendo nosotros que somos informáticos y por ende bastante frikis. Bueno, pues lo que se nos ha ocurrido para ayudaros es intentar entretener de manera lúdica a vuestros hijos, que creo que os puede dar un respiro y a lo mejor una actividad en familia que podéis compartir. Nosotros lo que tenemos intención es enseñaros cosas que hacemos normalmente pero de manera lúdica, no aburrida. Pues cómo se programa, cómo se monta una página web, cómo se hace un videojuego o cómo se imprime con una impresora 3D. Esta idea surge ya este sábado pasado y lo primero que hicimos fue meternos en los canales de Telegram. Como podéis ver, esto es una visión ahora mismo en directo, somos unas 295 personas. Estamos trabajando muy fuerte para poder salir este viernes. Queremos tener una lista de actividades a ser posible mañana junto a la página web para que este fin de ya podáis disfrutar de unos contenidos que os puedan entretener a vosotros y a la familia. Ahora mismo, como os decimos, estamos trabajando en la página web. Nuestro equipo ya casi la tiene, pero todavía no la hemos sacado. Pero el portal se llamará JuntosDesdeCasa.com Si quieres, nos puedes seguir por redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Y eso es todo. Esperamos poder entreteneros, esperamos poder ayudaros y esperemos que todo nos vaya lo mejor posible, que seguro que sí. Un abrazo a todos y nos vemos en JuntosDesdeCasa.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!